Seguimos en reuniones permanentes, la próxima semana tenemos una reunión muy importante con YPF, que todos sabemos que es la operadora madre, hemos tenido también ciertos problemas y diferencias con la operadora, pero se está trabajando justamente para poder salir del paso. Hay una realidad, hay una situación muy complicada a nivel internacional, el precio del crudo ha bajado de una forma muy notable y se traslada directamente a nuestro sector. Todo tiene un porqué, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar como dirigente para evitar la cantidad de despidos masivos que por ahí plantean las operadoras. Hay una realidad, hoy bajó el precio del barril y las operadoras dicen que no pueden sostener la actividad, pero también hay que mirar que ellos tiempo atrás también vendían el precio, el barril a muy buen precio, llegó a estar a más de 100 dólares y hoy no se pueden quejar. Esto la verdad que hay que seguir trabajando en conjunto. Seguramente los trabajadores tendremos que aportar un granito de arena para que la actividad continúe, pero las operadoras tienen que ser responsables y tienen que tener en cuenta que los puestos de trabajo deben prevalecer, que este gremio va a defender la autenticidad de que el puesto de trabajo prevalezca, porque entendemos que eso es un beneficio para toda la sociedad, no solamente para el trabajador petrolero afectado directamente. ¿Cuáles son los próximos objetivos concretos que tiene esta dirigencia en toda la provincia, al margen de lo laboral en lo que respecta a la misma vida del sindicato? Primero vamos a terminar de cerrar esto de mantener los puestos de trabajo, cueste lo que cueste, esa es nuestra intención, queremos seguir trabajando en eso hasta que tengamos una respuesta definitiva. Se viene una gran pelea, ya hemos denunciado convenio vencido ante el Ministerio de Trabajo, estamos esperando que el Ministerio siente las partes, nosotros hemos hablado con las cámaras, estamos necesitando discutir convenio, seguramente viene marzo, donde también vamos a querer pelear una paritaria digna para nuestros trabajadores, así que la verdad que este año va a ser complicado, es un año político, es un año que se viene bastante feo, pero bueno, creemos en la unidad del sector de petroleros y que todos juntos vamos a poder salir adelante. Vidal, finalmente le pedimos su mensaje para el afiliado a este sindicato en la provincia de Santa Cruz, principalmente en la ciudad de Río Gallegos, que es donde de alguna manera se espera que todo este cambio se pueda concretar. Sí, que tenga paciencia, que tenga fe, que siga acompañando esta conducción, nosotros sabemos que ganamos con un 25% de los votos y hoy la verdad que si fuéramos a elecciones sabemos que tenemos un alto acompañamiento del sector de los trabajadores, y acá en Río Gallegos al trabajador que tenga fe, que pasaron cosas que no tendrían que haber sucedido, pero yo creo que el error está corregido y que de hoy en adelante las cosas van a cambiar y va a ser siempre a beneficio de los trabajadores y no para los dirigentes.